Hola amigos de Danny Rider, bienvenidos al mundo de la trocha, al mundo de la conexión genuina con la naturaleza, estamos en las piedras del Chivo Negro en Oaxaca y quiero que admiren el sitio, la bici de la vida. Bueno amigos, de la trocha. Esta rodada que hicimos entre youtubers tenía tres objetivos, uno era integrarnos entre nosotros, otra era tener mayor visibilidad y un tercer objetivo pues era jalar más suscriptores. Hoy estamos en esta ruta por los lados de Mondoñedo de Mosquera, que es la la Laguna de la Herrera. Hola. No, qué chingos. Ya los otros van adelante, bien adelante. Ser creador de contenido no es ganarse la vida fácil. Como cualquier emprendimiento, vendemos un producto y no lo vendemos, lo regalamos. Y pues la idea es que youtube pague una fracción por cada video que se ve. Lo que un youtuber de ciclismo puede ganar por sus videos es muy poco. ¿Por qué? Porque los youtubers no tenemos muchos seguidores. Esto, esto muchachos es lo que no le da a uno el pavimento. Es más fácil verlo acá, así es natural. Entonces, para que un youtuber de ciclismo viva del youtube es imposible. ¿Qué pasa? Que la gente no se suscribe. Ve los videos, pero no se suscribe. Y no se suscriben porque piensan que no está bien que una persona estudie una carrera y que gane un sueldo básico a que una persona que sube videos tenga una mansión. Y sí, la verdad sí es injusto. Eso es una falla del sistema. Es a nivel mundial. Hay una tendencia a nivel mundial de apoyar los conceptos huecos, tanto en televisión, en prensa, en toda la comunicación. Contenidos huecos, banales, donde se degrada la persona. El contenido que hace el youtuber de ciclismo es un contenido que edifica, ayuda a las personas a practicar un deporte. Y aquí yo creo que ningún youtuber de ciclismo se va a comprar una camioneta Toyota o una mansión con lo que gane en este tema de youtube. Aprovecho para agradecerle a Diego Noveno Piso. Él es un influenciador muy conocido a nivel Colombia porque él fue el gestor de este tipo de integraciones entre youtubers y de integración de los youtubers con la comunidad. Bueno amigos, vamos hacia las piedras del Chivo Negro. Acabamos de pasar la Laguna Herrera y vamos buscando el camino de barro blanco para llegar a Oaxaca a comer algo. Vengo de último por estar hablando. Yo pensé que ya estaban desayunando. ¿Dónde tiene tienda? Oh, yo vengo bien. ¿Por dónde seguimos? Por allá. ¿Por allá? ¿Él venía con nosotros? Juanjo Lehrera, laut betrayed mi mi merezido que siempre quisiera hacerlo. Juanjo es un desayunando nunca. Juanjo es un puro ¡Tempo emerging! Juanjo es un desayunando pero tengo que también. Juanjo es un desayuno, Juanjo ha guardado. Juanjo es un desayunando. Juanjo es un desayunando Por� Juanjo es un desayunando perte. Escojo, escojo, escojo Escojo, escojo Pero el animo arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué van las máquinas bajando? ¡Esto es lo mío, güey! De aquí, a la izquierda, el mismo reto. Le dice que te copió y le baja risa. Y ahora estamos viendo las ruedas con mis amartas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me voy a adelantar, marica, porque el manguer es dron. Ya se va a ir. ¡Viva! 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 Bueno, mis amigos. Adelante de nosotros quedan las piedras del Chivo Negro. ¡Viva! 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 Tenemos una pequeña misión imposible que es pasarnos por acá porque está cerrado el sitio. Tenemos que entrar por aquí y luego pasar allá. ¡Viva! Sí. Sí, sí por acá. El alambrito que está enredado allá atrás. ¡Uy, gracias, amada! Muy amable. Dany Rider... extremo. Este es cuando yo les digo trocha o miel, hemos llegado a nuestro destino las piedras del Chivo Negro en Oaxaca, estas piedras son muy famosas porque son piedras que tienen arte rupestre en algunas de ellas, están pintados unos símbolos muiscas porque se cree que este era un santuario para hacer sacrificios de los muiscas y evidentemente por los jeroglíficos creo mucho esa versión, pero la llaman las piedras del Chivo Negro, el tema de la tradición oral y la historia popular es que el diablo estaba construyendo una fortaleza y estaba trayendo las piedras para crearla, pero parece que alguien lo espantó o algo lo espantó y las dejó botadas, esa es la historia y por eso se llaman ciencia, que en realidad son las piedras del diablo. Es un sitio súper bacano, sitio muy bonito, hoy está cerrado y lo que estoy viendo es que mucha gente está tomando este sitio que es como un santuario arqueológico como sitio para hacer picnic o paseo de olla y pues nada les quería mostrar este sitio, es una belleza la verdad, está un poquito el cielo tapado pero no le quita lo bonito que tiene este santuario, ya llegaron los riders, ahorita tienen la siguiente misión que es ingresar a ciclistas en apuros, los muchachos están haciendo una colecta para zapatos ¡Que no se raye la bicicleta! ¿Vas a sacar stickers? Yo no los he sacado ¿Osted no le ha dado? No, a la competencia no le doy casa. Si a ustedes les hacen un favor, lo mínimo que ustedes hacen es dar las gracias al creador de contenido, la manera en que nos pueden dar las gracias es comentando el video, compartiéndolo con sus amigos para que el video se haga más viral, suscribiéndose al canal, y eso a nosotros nos ayuda mucho, parece que no, pero sí, finalmente lo que vamos a hacer con esa plata, que no es mucha, como les digo, es invertíoselos al canal, no es que vayamos a ahorrar para una casa, es de pronto comprar material de ciclismo, es inscribirse a una carrera, es ahorrar y comprar una bicicleta, pero no, no es mucho.